¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz en el Centro Estatal de Operaciones. Esta semana se registraron bajas temperaturas en todo el estado, además de lluvia y nieve en las montañas, generando condiciones peligrosas en las carreteras. De acuerdo al pronóstico del clima, se espera más lluvia y nieve durante los próximos días, así que tome las precauciones debilas. Lleve consigo cadenas para las llantas, asegúrese que su auto esté en buenas condiciones, disminuya la velocidad y esté consciente de que le podría tomar más tiempo llegar a su destino. Y el sábado celebraremos el Día Mundial de Concientización sobre Tsunamis. Sabiendo lo devastador y mortal que pueden ser, la preparación es una herramienta por demás efectiva que nos permitirá proteger nuestras vidas y pertenencias. El primer paso es conocer si el lugar en donde vives o trabajas podría ser impactado por un tsunami y en base a ello, crear un plan de emergencia. En la sección de My Hazards, en la página de Cal OES, podrás saber si vives en una zona de riesgo, solo debes ingresar la dirección de tu domicilio. Y finalmente, noviembre es el mes de la herencia de los nativos americanos. Cal OES reconoce la riqueza y diversidad de culturas, así como las tradiciones e historia, destacando su gran contribución. Cal OES se enorgullece de trabajar de cerca con los gobiernos tribales para asegurarse que todos sus miembros estén preparados para responder y recuperarse de un desastre natural o emergencia. Para más información, visite nuestra página news.caloes.ca.gov y síganos a través de las redes sociales.